¿Qué es eso de servicio de habitaciones? No, que me sale de los cojones. A ver si vais a ser el único que pueda hablar en verso. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Amelia? No tienes derecho a meterte en mi vida. ¿Cómo que no tengo derecho? Mujer, no deja de ser vuestro esposo. Sí, y un esposo muy enfadado que os va a partir la boca, como no os calléis. Os lo aviso. No cometáis ninguna locura. Mirad que este es ante un hombre que conoce la cárcel y sus durezas. Que sabe manejar la espada. Que ha combatido, herido y matado en batalla por España. Ya, pero nunca has estado en unos billares en Carabanchel. ¿Pero qué has hecho? ¿Tú qué estabas haciendo, Amelia? Habíamos quedado donde Gil Pérez y no apareces, ni tú ni Alonso. Sí, lo siento, pero no tenías que pegarle. ¿No había que dejarle inconsciente? Pues así me ahorro el cloroformo. Serás del siglo XXI, pero no eres menos machista que los hombres que conozco en el XIX. ¿Eh? ¿Machista? ¿Yo? Tiene gracia. ¿Y este? Este tío ha raptado a su mujer y va a tener 14 hijos de media docena de mujeres distintas. No sé cómo escribió tanto, si se pasó la vida follando. ¡Era otra época! Un cabrón es un cabrón en el siglo XXI y en el XVI. Y una ingenua, lo mismo. ¿La estás llamando ingenua? ¿Eh? ¿A mí? Sí, a ti, Amelia. Te estoy llamando ingenua a ti. Quédate preñada, anda. Quédate preñada y a ver cómo lo explicas. No, que el padre es Lope de Vega. Venga, hombre. Si dices eso en tu época, te meten en un convento. Y si lo dices en la mía, en un psiquiátrico. Mira, Amelia, si algo he aprendido en un par de viajes en el tiempo es que las mujeres habéis evolucionado. Pero los tíos seguimos queriendo básicamente lo mismo. Ya se llame Lope de Vega o Paco Domínguez. ¿Quién es Paco Domínguez? Un compañero del instituto que se llevaba a todas las tías de calle. Era mi ídolo, de hecho. ¿Te duele? Un poco, sí. Venga, anda. Vamos a poner a salvo al figura.